no sé qué le pasa el perro últimamente a los perros porque es que no se parece sé que han quedado a una hora la voz tienen una hora en la que salen todos al tanto fuera a ladrar yo ese día se estarán contando el director de ellos vamos a dar no sé cómo se llama de warry siempre salen a una hora tío y estuvo bueno al pelo de todos fuera a esa hora y todos a ladrar dijo me cago en las putas y quiero dormir y bueno ese ha sido mi día mi noche mi noche estoy un poco dormido pero bueno tiene una ganas de tener una vez igual me mola yo mucho mucho os acordáis que estoy diciendo el juego os acordáis de que dije si sería lo de leyenda leyenda urbana me sale como coño era leyenda urbana lo de freestyle no lo de rc como era leyenda urbana no me acuerdo que le dije esto es un modo online pues luego lo busqué y es un modo online es un modo online contra madrid como si en vez vallas flash no de la tele es un modo online pero en plan contra la ía contra la máquina mira aquí este hombre me lo decían los camis son omnipresente modo leyenda el modo leyenda es con es contra como en plan unos pocos punto de verdad si es que estoy rentado un poco no tiene ganas de jugar la verdad somos unos pocos contra la máquina en plan viene oleada y hay que aguantar y eso y luego os acordáis que dije esto necesitamos siempre necesitamos los mismos puntos pero arriba a la derecha salen tres cosas no donde pone cero esos son los puntos que necesitamos para para aumentar esto esto y esto es muchísimo yo dije en una partida no creo que se pueda no es que para para hacerlo para completar los dos creo no semblan es que ni un plus y quiere decir que en plus que vuelve a empezar la partida pero con todo lo obtenido ya así que me imagino que la en la new game plus terminará de conseguir todos los objetos todos en plan todos los bloqueables esto que si no es imposible yo creo y bueno ya por cierto que conseguimos ayer ya que estamos conseguimos mejor esto esto conseguimos los kunai que matan de uno con esta cheta y no Digo matan de uno mira la cinemática no lo mata no no pero está chetado conseguimos la postura de de agua que esto viene mejor contra los escudos esto entre los palachines que está la típica la original del día mejoré esto no sé por qué bueno ahí está y aquí bloqueamos esto nos mejoramos desvío si no yo creo que bien vamos a seguir algunas cosas no sé qué fuimos al santuario del zorro este y pongo vale ahora estamos aquí en el templo de la o ah fuimos aquí ah mira es verdad hostia esto tú mira ahí aquí las míticas mira las artes de combate legendarias las que yo quiero las que yo quiero conseguir quiero conseguir esta esta me parece demasiado increíble miren mira plau 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 esta quiero conseguirla y esta una flecha explosiva es que mira lo que mete la flecha dios me gusta esta que embulle el arma en en llama nada pero yo la que más quiero es esta la danza de la ira y la flecha explosiva y golpe celestial golpe celestial que hace un buen daño no sé qué tal el golpe celestial nos encontramos una mujer por mitad del campo que me imagino que se consideran todo así hablando con ella me dijo que si voy aquí me la dan has visto recompensa golpe celestial el conjunto de espada si voy aquí me dan el golpe celestial así que voy ahí escúchame voy ahí lo que aquí ah espérate espérate uy al 8 soy tonto vale si quito esto me sale que aquí tengo una misión habrá que acostumbrar ah no si 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 hay como ah es una misión encima de las importantes pero no me deja marcarla ehm que pasa porque no me deja como hago aquí los relatos los relatos míticos ya están disponibles busca músicos para escuchar las historias de técnicas legendarias ah mira entonces mira mira la maldición de ochite ah flecha explosiva creo que me la ha saltado no me imagino que irá en orden en plan primera me imagino que irá en orden y me he saltado esta hostia explorar a sus signos para encontrar información a todas dirá lo mismo no si es un golpe celestial no sé qué vale armadura armadura danza de la ira que está la que yo quiero armadura conjuntos llamas vale hostia pues esta creo que me la ha saltado no me jodas eh esta me encantaría conseguirla busca al músico de Komatsu al músico de Komatsu ah pero esto es donde vamos a ir vale si pero quiero encontrar otra cosa busca a Shogun esta esta tengo que buscar a Shogun y Shogun está por aquí pero quien coño Shogun ah una cosa para lo de las flechas pero si va a lo mejor tengo que ir al dojo este esto es una misión secundaria salir más menos de distancia no sé qué a lo mejor tengo que venir aquí y desde ese tío me dan algo de la flecha no? no sé la verdad eh bueno vamos a buscar al tío este claro pero quien es el tío ese que estoy buscando el Shogun supuestamente está aquí está en este área ah o sea ese de arriba no? no tengo ni idea ha habido que hay algunas personas señor pero no me dijeron nada hey hola eres tú sabes si hay suministros en la zona? no mi señor mas los Kami os prestarán ayuda si los adoráis buscad los arcos Tori cruzadlos para llegar al santuario y aceptad lo que os ofrezcan dicen que un amuleto bendecido por los Kami puede alterar el destino me vendría bien algo así como? me van a obtener un objeto que puedo cambiar el destino en plan eso que será que me deja si me matan me dejan como volver para atrás algunos pasos no eso es fumada mía no? fumada mía pero una cosa es que es Shogun señor Shogun si yo busca Shogun mostrar diario claro no me sale aquí quien es Shogun el Kami el Kami ayuda en una masacre los atacantes no eran mongoles ni bandidos sino nuestra propia gente la masacre es la única superviviente ayuda a la con la recompensa y a cambio ella te ayuda a la gran Kami con el Kami con el Kami vale vale pues hay que buscar notas es un gran honor me está hablando hola eres tú tú no eres no? he hablado ya con todo el mundo ¿no? o por lo menos con toda la gente que voy a hablar claro es que no puedo hablar con todo el mundo eh si sigue que no hay geno ostia lo mejor es que es este seguramente sea este que está inundado me considero más un siervo mi señor os ruego que me llaméis Yunshin y desde este templo un refugio para nuestro pueblo correré la voz si no pueden llegar hasta aquí también hay campamentos por Ariaque les envío toda la comida de la que puedo prescindir por Ariaque busco a uno de tus hermanos monjes ese hay que hablar con este gracias Yunshin gracias eh es que soy tonto tío tengo que hablar con el que está aquí pisteado mira esta hija ay que tonto soy pero esta va tú eres Shogun eh vas a limpiar todas las hojas pues te queda un ratito eh soy Shogun lo soy te queda un ratito eh soy Sakai un samurai vivo y que pasa y que pasa pues atacaron al clan Adachi solo ella sobrevivió los mongoles traidores nuestro pueblo los mongoles no por fin los mongoles coño ha pasado alguien sospechoso por el templo hombres armados no que haya visto mas mis deberes me mantienen ocupado tus deberes hacedle saber a la señora Masako que puede refugiarse aquí el pobre estaba un poco un poco borde ¿no? en plan un poco de decir si aquí están los huevos ya de todo vale eh habla con Masako un poco Masao Shinchang habla con la señora ah que está aquí al lado coño te equivocas yo contemplé la batalla desde la cantilada vi lo que su can le hizo al señor Adachi ah el monstruo de delante a ver a ver si el diablo lo puedo ver claro está al fondo está pasando todo eso y para la izquierda ¿no? o para la derecha ah aquí no me deja correr el viento me toca una una desflauta vamos a otros jugadores el flotista de Haveli el flotista de Haveli mira para que venga ahí arriba ole 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 mira mira ole ole vale vale a lo mejor me he pasado ¿no? ah no es torre esto ¿y este? ahí estáis arreglando la rueda ¿no? y ahora va bien la rueda en verdad está bien los radios y eso de la rueda no es torre no es torre no es torre hola amasau previsiones previsiones ¿dónde está? hostia no la veo acabado ah mira la joder coño esta vez son días perteneció a mi primogénito Shigesato es un honor hable con el monje ¿qué dijo Shigesato? y Gachata ha dicho os ofrece amparo en el templo para que los asesinos sepan donde encontrarme pero en realidad la señora va a salir pero en plan en misión principal todavía hay que moverse pero es que en plan y el otro ha dicho que suba ¿veis que Shogen está tras la masacre? visitó mi casa justo antes que los asesinos es lo que yo he dicho es lo que yo he dicho que el Shogen ese tiene una mala pinta tiene una mala pinta Shogen llegó de Kamiagata a principios del otoño cuando supo que los mongoles planeaban su invasión el complot para destruir a mi clan requirió precisión planificación el Shogen ese tiene una mala pinta y hablaba todo borde y le sudaba la polla pfff ese ese no tiene buena pinta ¿no? efectivamente este cree lo mismo que yo claro porque vamos a venir aquí ahí está sigamos al lobo hasta Sucubi podemos bajar por aquí pero si estáis parados vuelvas a seguir si sigue parado entraría en pánico cometería un error ahora nos lleva a sus amigos no os alejéis que no nos vean claro yo decía ha hablado todo borde ¿no? todo borde estaba diciendo vete por ahí vete por ahí estás perdiendo el objetivo se le veía se le veía mala pinta mala mía mala mía mano te lo dije 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 ¿eh? vamos corre que se nos va que se nos va el monje hola eh eh hay provisiones ocultaos no lo creo no no que nos va se está yendo mira como corre el bicho cuidado cuidado que no nos escuche tú le da igual todo ¿eh? mira lo mira lo mira se me hace footing el cabrón ¿y esto? los cervatillos ostia me ha visto me ha visto me ha visto ah pues se da la vuelta por los ciervos no me jada puto ciervos y no me ha visto a mí bueno ahí como la cegatera ¿no? ¿ya no vas a hacer footing? pobrecito le han cortado toda la carrera chaval claro ya después cuando estás corriendo y te paran ay no no mira mira vuelve vuelve a la carga el tío dale Kiko Matamoro dale ¿me pierde por aquí? mira por las visiones y bambú donde hay tobillo ¿no? ¿que viene para atrás? mira para adelante ¡hombre! el pobre le ha cortado la carrera el que va todo va esprintando y de repente al suelo mira que bonito que bonito paisaje I thought you're beautiful que pierda el monje ¿dónde está? ah ya lo veo ya ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mira están ahí los panas ¿no? tenes una garbacoa al cabrón ve a la izquierda delantar a la posada ah pero ahí abajo miro gay míralo, míralo están ahí todos buenos masako está viva tiene a un samurai ese debe ser el que mató a nuestros hombres idiotas ahora saben que estoy en esto tenéis que encontrarlos bajo la voz me voy dentro no volváis hasta que estén muertos ellos asesinaron a mi familia dejad a la mujer el resto morirán los tres que encontramos en las dobles casetas esas y así de repente ya ha pegado a las dos de esto saldrá una gran tres de enfrentamiento tras ganar un enfrentamiento más enemigos se lanzarán a por ti espera que mueva el arma y después ataca mira este corre corre a que la ha matado ya madre pero nosotros contra todo el mundo en plan nos siga la pinga espérate postura, postura vamos a hablar de postura la de agua, la de agua contra el destudo viene bien bueno, contra el destudo por lo mejor contra los que no me den no 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 es no 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 se ha muerto Lino cambio de postura aquí cambiando es porque no me protejo vale cuadrado X me lío lo de la postura me lío ¿para qué? ¿obtito? ¿para quién? mensajero de Dios yo te lo dejo a ti al chaval ese yo no te voy a parar para los lobos lo queremos vivo para saber a quién sirve el mundo a cambio los visionarios han de lidiar con ello los que se interpongan serán apartados solo eran niños puede tener un nudo aquí en la barriga yo hubiese hecho lo mismo tampoco te iba a detener yo hubiese hecho lo mismo la verdad no iba a hablar jamás necesitamos información habrá algo que podamos usar buscad fuera me ocuparé de esto buscadme cuando acabéis espérate es que la luz es un poco rara o sea no suave si hago esto si hago así ¿te me ve mejor? no para lo que he hecho vas a la parcheada si no se puede perfectar pero así es una mierda no se va bien ¿te me ve así? mira, ¿sí mejor o no? así creo que mejor parece que es de noche ¿sabes? todas las 9 de la mañana ah, tengo que buscar aquí pistas ¿no? para aquí examinar el pago por asesinar niños es todo lo que valían sus vidas el pago por eso es lo que le dan por matar a niños no sé un pergamino bien escrito listo de conspiradores Shogun, Sadako, Mai Eka, Iguagua y Osuna ¿Mazao? ¿dónde está la Mazao esta? ¿Mazao? ¿por qué está aquí? sí que estaba mirando al cadáver ese unos nombres con un símbolo son como el combo a la L perfecto The Silent Good W barra de pan No descansará hasta que los traidores Paguen por sus acciones Ayudadme Y acabaremos con los que os lastimaron A por ellos, ¿no? Entonces A por ellos Juntos Cuando vayáis a rescatar a vuestro tío Estaré allí Bien, una liada más Dale mano Con la puta cara Estarás ocupada, ¿no? Hostia, mi gente Te he echado de menos Todo este tiempo El relato de la señora Masao Recluta a la señora Masao Vale, pues todo esto Hemos seguido y subimos Esto me aumenta la vida máxima, ¿no? Tu leyenda crece La esperanza de Du Pueblo A lo máximo aumentada, ¿no? Vale, vale, vale Ah, te voy a desbloquear algo de esto ¿Veis? Bomba de pólvora Para lanzar explosivos Y daños cercanos Y desequilibrio Bomba de humo Bomba Pegajosa Explota Unasente de toda la vida Carrillón de viento Viento y atraer la tensión de un enemigo Esta es buena Esta es buena Pero yo creo que Me ha dejado bomba de pólvora ¿No? El de dos El de dos El de dos El de dos Podría incendiarlo Y lanzarlo como arma Vale Vale, hay que desbloquear esto El ataque en cadena Yo creo Me superan Atacaré más rápido Mataré a uno Mientras otro salga Vale Eh, cambio entre armas a distancia Ah, vale Que las bombas de pólvora Son... Espérate, a ver si me dejas Vicente, buenas Chao Bueno, ya te he cantado esa canción dos veces Ah, vale ¿Se dio al cuadrado? Vale, vale Esto tengo un top de las ganadas Este Pero le tengo al de arriba Al de arriba El arco mal a más El arco es demasiado En verdad Vale Ahora Estoy aquí Voy aquí, ¿no? A coger el objeto y cerrarlo Talismán de menor utilidad Ah, estos son secundarias Estas también Las principales son estas Que hay que conseguirlas Porque, mira El objetivo es Y aquí Y salvar nuestro tío Que está secuestrado Por Palu Que es un profesor mío De educación física ¿Vale? Y no nos dejan entrar Hasta que mejor No hagamos los requisitos Abajo a la derecha Que me queda Rescato al hermano Herrero De Yuna Y el Ronnie No sé qué Que para conseguir esto Hay que hacer Las misiones amarillas Estas son Que me dan ataques Super, ultra, mega Especiales Y esas son las secundarias Las secundarias Vale, perfecto Y va a cantar la de Hay gente del bosque Pero no me la sé Puro Arre caballito Las provisiones Esa que Las provisiones que sirven Para mejorar las armas Igual Pero necesitamos hierro también Y cosas de esas Que bonito es Cuando salgo de casa Para ir al estadio Animar a mi equipo Mira lo del paisaje Las hojas volando Hola Ay, permisión secundaria A ver, ven Voy a hablar contigo Hola Cálmate ¿A quién tienen? Cálme, Elisi Más adelante Mi esposa está allí Con mi hijo Ay, ay, ay ¿No abandonaste a tu familia? ¿Qué elección tenía? No soy guerrero Hombre Pones el pecho en manos Les ayudaré Quédate aquí Qué perro En verdad ahora Ah, venga Voy ahí Que ahora me da pena Coño Por lugar Al que llama Al que llama al lugar Porque sale un hombre Ahí muerto Pongo una cruz en la mano En una cruz Algo rarilla La cruz Mira, eh El viento corre Hay árboles Hay Cosas bonitas Ven, Vicente Ven Abro ¿Quién te andás? Adiós Pareciendo bien, ¿no? Y a lo del viento Que te guía, de verdad Y la hoja Y todo Ah, te gilipollas Quería hacerlo silencioso Para hacer enfrentamiento ¡A tuyos! 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 O te corto el lobo Y ahora supuestamente Viene otro ¡Ataca! Vale, si me lo pones así Ataco Vení, guacho Vení ¡Hostia! ¡Qué uso de las granadas esas! Al L2 A este botón Pues si no le sonar ¡Ay, ay, ay! Me he escuro de los mayores robos He hecho la historia de la humanidad L2 y para arriba ¡Hostia! 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 No me acuerdo que botón era para caldar la postura Aunque sea Hay mejor contra el cuyo, ¿no? Eso es el mejor contra este tío, creo a mí me vas a meter un arcazo todo en toda la boca con toda la boca Arquero, chiquitito para cambiar la postura, hazle R2 tantas cosas que no te ha abandonado a tu hija y a tu mujer, coño y te vas cagado te vas cagado, pones el pecho, hermano ay, ay, que va a ser una misión muy larga pensaba que era matar a estos y ya está me cago a la puta tiene pinta de ganar especial claro, ¿dónde está? busca indice de la familia, vale tengo que buscar cosas ahí claro, si yo lo único que quería era yo digo, será matar a los pocos enemigos que hay ahí y ya está me voy pero ¿por qué no? hostia, el niño y la mujer no me jodas, lo han matado y el otro se ha ido cagado arrastraron unos cuerpos y los tiraron a él le hay que matarlo hostia, no lo han matado, tío la cruz un juguete una cruz su familia no sobrevivió debo informarle hostia y el otro se va para ahí, bellas gilipollas te matan a tu familia y tú te vas cagado te doy un guantazo jefe, que bueno que te has cagado y se han muerto por tu culpa, por cagado que se ha ido a Murcia y Murcia está desaparecida así que a Murcia a Murcia se ha ido, tío debería estar muerto la culpa no es tuya y la culpa no era tuya era suya, ¿qué coño? honra sus muertes resiste a los invasores ayuda a los necesitados ¿esa buena persona? nada, nada, nada ni a este carote se te va ahí por tu familia al suelo imagina ¿verdad cuando la persona ya no vuelve? no te vuelvas ahí es que hay próximas bueno que te vaya bien y te vaya bonito talismán del bienestar a ver vale, tengo otro huequito así que para adentro ¿produce un sistema de salud? ¿cómo? recibe recibe más salud cuando te cura ponérmelo rápido y fácil que no se le Vicente ah, hostia al 8 estoy cerquita ya a ti por nada te cambiaría Vicente del bosque míralo a ver a ver el agua hostia, estoy muy profundo vale, por aquí por aquí que es menos profundo dice este mira zap 2 zap 2 parece que esto zap 2 estás al 2 de claro ya mira el pipi ¿lo sigo? mira ¿y este quién es? ¿qué es de las habilidades? hola ¿tú quién eres? con un elukelele ¿quién mató a esta gente? un temible guerrero exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori para no tener la respuesta que andaba buscando montó en cólera y los masacró ¿qué información buscaba? lo desconozco mi señor entonces te deja vivo contadme la historia eh, eh eh durante la primera colonización de Tsushima una inusual y terrible tormenta eléctrica azotó nuestra isla allá donde impactaba un rayo unas bestias emergían estas violentas criaturas basaron aldeas y sembraron nuestro y destructión con una feleridad imparable las gente solo conocían a un hombre capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad Shigenori el espadachín más hábil de toda Tsushima Shigenori jamás perdía un duelo tras años de práctica concibió el golpe celestial un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano Shigenori atrajo a las criaturas a una playa inhóspita de Komatsu donde la arena frenaría sus movimientos la batalla tornó la arena en ceniza blanqueando las hojas de los árboles la velocidad del golpe celestial de Shigenori era tal que las bestias apenas podían moverse cuando la última cayó la tormenta cesó y Tsushima volvió a estar a salvo que grande Shigenori abrazó una vida de reclusión pocos pupilos dieron con él y solo los más audaces y avezados resultaron dignos de aprender el golpe celestial cuando una tormenta recia un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori clava una espada allí para ahuyentar a las bestias de la naturaleza perfecto el asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori en las manos equivocadas podría causar estragos ¿por dónde fue? una mujer huyó hacia un puente y él la persiguió pagará por lo que ha acontecido perfecto vale entonces yo pensaba el golpe celestial posiblemente sea de todos los que hay el peor a lo mejor no es el peor a lo mejor está bien el golpe celestial digo va a ser peor de las habilidades que he enseñado va a ser peor pero no es el peor 7 8 vamos rápido el viento que va para allá mirenlo están guapos están guapos los escenarios mira 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 como el de Enric ¿no? un poquito hola mi señor tantas vidas arrebatadas arrebatadas dando vueltas las jipetas se juega en el Bristol ¿no? como va a ganar sígueme ¿cómo que sígueme? la mujer va a seguirme la mujer ¿cómo va a seguir? pero esta mujer va a venir conmigo pobrecita ¿no? en verdad ¿tú sabes luchar? sigue la huella de caballo de no sé qué Vicente ¿qué pasa? ¿dónde está? hostia ¡eh! Torino ¿te subes? a ver ya tiene caballo coño ¿qué más sabes de Yasuhira Koka? bueno tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años vale que placaje le metí en verdad ahí no merece vivir después de lo que ha hecho la mujer la mujer hablando tranquilamente sí mira estaban haciendo esto no sé qué y este diciendo una barrica hay que hay que pegarle en verdad en plan sudándole la polla lo que le está contestando le pregunta escóndete oye ¿cuál te enfrentamiento? por que no le he dado oye ya 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 voy ya voy ya voy ya voy ya toma 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 oscuro ¿qué me ha hecho? ¡oh! 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 ¡Mira! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese de ahí! ¡El calvino! ¡El cañoneta! ¡Yori! ¡Hostia! ¡Vaya frangazo! ¡Tonto el pecho! ¡Vale! Pongo fin. ¡Madre lo que recupero! ¡Chaval! Ahí la hicimos. ¿Qué me está disparando? ¡Ah, tú! ¿Mata? ¿Pero por qué son tan buenos disparos? ¡Ay! ¡No lo mato! ¡No le he dado! ¡Orobo ahí, no! ¡Hostia! ¡El arco está guapísimo usarlo, eh! ¡Sobre todo cuando no tiene flecha! ¡Para aquí! ¡Este digo! ¡Digo! ¡Había uno que aquí ha rechazado todavía! ¡Pum! ¡Ven! 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 ¡Quierta! ¡Hoy cerco! ¡Puerto! ¡Habla con Aldeano! ¡Hola! Se agacha Se quedaba en la torre de vigilancia Sí Más anoche reñeron Solo pude distinguir una palabra Shigenori Ponte a salvo Antes de que vengan más mongoles Venga Ahora todo está bien Vale, esta cerdas se puede abrir, ¿no? Sí, sobre todo, mira Como vemos, es mago Sin tocarla la abre, pero bueno Algo hace lo que quiere, ¿no? Muy bien, menos mal que la he abierto Si no, yo a abrirla me he perdido algo muy importante Del juego, ¿no? Estoy subiendo, a lo mejor no tiene que subir, ¿no? Pero yo creo que no tiene que subir Efectivamente Ah, ¿puedo saltar? Salta, salta, sí, tengo la... Voy a saltar desde aquí Círculo ¿Va? Aquí El camino, ¿ah, no? Pero, ¿dónde tengo que leer? Aquí Ah, que colecciona... Que está haciendo un rosal Un rosal, pero sin rosal Totalmente de acuerdo contigo Se lo ha dicho Eh, un cuadro Hablo con la mujer Hola Hola Le está dando la espalda, ¿no? Ahí es donde fue Es suficiente Poneos a salvo con los demás Pero monstruo Castigad a ese monstruo Miradlo Estaba dándole la espalda Busca... Busca el árbol de la hoja blanca Aparta, aparta, aparta Ahora tú tu cambio Me pica el ojo Este Hola ¿Tú quién eres? Espérate, que va Véle esto primero Pueblo Paleta Estos arcos tori Llevan el santuario de la flota Kami de fuego La verdad, lo he leído entero Peligrosa para un samurái Que luz ha puesto, ¿no? Ya, Choc ¿Qué hacéis aquí? Es mi deber atender los santuarios Cuando la guerra acabe La gente precisará los arcos tori Para guiarles a fin de hallar los santuarios Sintoístas Y rezar porque los Kami los protejan No nos vendría mal su protección Sí, más los Kami no son traicioneros Al intentar visitar el santuario cercano Casi sucundo a la muerte Quizá yo pueda llegar De niño no dejaba árbol o barranco sin escalar Si llegáis de una pieza Rezad por nuestra isla Y quedaos con un Omamori Si lo lleváis con vos El amuleto podrá cambiar vuestro sino Y con suerte el de nuestra madre Ahora del amuleto Gracias Lo del amuleto es el que me cabe el destino, ¿eh? Pero si no... Tengo el amuleto ya Os conducirán a los santuarios repartidos por la isla Y a los hombres Vale Vale Dios Ey, ¿y eso? No se puede entrar por ahí, ¿no? Eso sopla o meas ahí Eso sale, en verdad Pero bueno, si no quiere Aquí es Pero me estoy quemando Ah, sí, vamos a salir Vale, ¿dónde se supone que tengo que saltar? Al árbol ese Llego al árbol ¡Oh! Yo sí llego al árbol Vale Otra de rama ¡Bow! 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 R2 ¡Bow! Mira como me quedo fuego Otro vez Siempre que un palo me quedo fuego Que es la verdad, coño Hay bambú ahí abajo Pero el bambú Lo que pasa por los huevos ¿Aquí hay? Vale, ¿es por aquí o por aquí atrás? ¿Aquí primero por aquí atrás? No, esto tiene pinta de... Sé que no Mira, una flot Blanca Blanca, blanca ¡Bow! 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 Tío, al final Ostras, quizás que me caía ¿Me puedo bajar? Pero para qué quiero bajar, en verdad ¿No? Ah, no, bajar es si me caigo, me imagino Y será para subir y no para bajar Mira, he llegado La leyenda de Paul Reza el santuario Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado está tu nombre Venga a nosotros tu reino Mira al fondo El tornado ¿Qué le pasa? Ay, ay, ay Ya ha rezado, ya ha rezado ¿Ha rezado por la otra mujer? El talismán de... El talismán del cami de fuego A ver Inflir más daño con la salud Ah, el 50% menos Espérate, a ver con el mequito Matar a mi correctamente en el pequeño canto de salud Ese, ¿no? La salud deduce El daño de forma moderada Uff Vale, a lo mejor me quito este, ¿no? Ah, no me voy a quitarme este Ah, solo Solo sería por alguno de estos dos Es que este me gusta Y este... Este, a ver Reduc En este cuando tengo menos de 50% de salud Me hacen menos daño Y con este hago yo más daño Yo creo que es mejor el que tengo, ¿no? Sí, prefiero aguantar Porque yo hago parries muy buenos Cusión muy buena Perfecto Ándale Uff Pensaba que me moría Pero es que a lo mejor no voy a quedar así, ¿no? Saltando Bueno, yo Cositas Vale Y a su gira habrá cogido las hojas de aquí Flores Otear Eh, otear, otear No me iba, ¿sabes? Otea, otea ¿Cómo? ¿Cómo? Ha dicho, ahí está Pensaba que ahí estaba El... El tío este En plan, el que estamos buscando Digo, imposible que lo hayas visto En plan, solo hay árboles Es imposible que lo hayas visto Efectivamente, no lo he visto Bice... Uy Bice... Bicete Bien instantáneo, me gusta Abro Por todo tu cambio Estos restos Es en plan, será por aquí Si no, por aquí Rapo a unos chiqueninos Eh, aquí está ¡Darle, guacho! ¡Darle! ¿Cómo? ¿La tuya por si acaso, máquina? ¡Poma! ¡Poma! Cortando el lomo ¡Vámonos! ¿Tú quieres pelear también? Vamos a darle ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¡Toma, toma! ¡Toma, niño! ¿Quiere a ver este? ¿Copiamos de postura? Nada, como juego Nada, nada Vamos a ver las mecánicas del juego No sé qué ¡Aquí me está andando! Cambio otra vez Porque este es espada chín No veo nada Pero la cámara, ¿qué pasa? Vale, pues me toco más, creo ¡Zapdos! ¿Por qué pone que es aquí? ¡Kunai! ¡Zapdos! ¿Dónde voy? ¿Aquí? ¡Ah, no! ¡Kunai! ¡Zapdos me está diciendo! ¡Lo sigo, no! ¡Me paro es clave siempre! ¡Zapdos! ¡Es un Pokémon lento! ¡Me cago! ¡Casi me muero de caída! ¡Es un poco lamentable, en verdad! ¡Vicente, ven! Me imagino que tendría que seguir al pájaro, ¿no? ¡Uyulbe, sí! Si no, pues bueno, mala suerte Los animales aquí hay que seguir Porque conseguimos al zorro ¡Qué cago! Encontramos un... Algo bueno Encontramos que... Una zona para rezar, creo Y ahora que hemos ido al pájaro ¡Bambú primaveral! Hasta seguráis más ancianos Lucho con la energía de un joven ¿Qué es esto? ¿Esto es un arma? ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí es un arma! ¿Y qué diferencia tiene? A ver si me la pongo, ¿qué pasa? ¡Ah, es solo cambiar la skin, ¿no? Me mola más esta, la verdad ¡Vaya a la arboleda blanca! Vale, vale Me gusta que los animales también Eh... En plan Sean importantes Pues si los sigue Se llevan a cosas importantes también Así hablo yo, no Así está ¿Y esto? Componer Hakiku Hakika Ah, era para rezar Reflexión sobre el miedo ¿Cómo? No, no, miedo no Que tenga miedo a morir Que no nazca Susurros cerca ¿Qué es esto? No sé qué es esto, eh En su cora Susurros cerca Oscuridad en ciernes Lo que yo he elegido Este lo reza En su coraza En su coraza En su cora En su corazao ¿A ver? Cienta del favor Susurros cerca Oscuridad ¿Y para qué quiero esto? A ver, está guapo En verdad A ver, la pone No sé A lo mejor A lo mejor Si digo otra cosa Es más mejor A lo mejor Si dicen las palabras Algunas exactas Te dan algo chetado No sé No creo Creo que ahora Se echó de noche Ahora se echó de noche Ahora se echó de noche ¿Para? Le conté todo lo que sé ¿Están torturando a alguien? ¿No te enfrentamiento con un enemigo tratando de Enbocarte con una pinta No sé qué Hostia Que estoy dormido Perdón Madre este, tú Si me lo cargo En el enfrentamiento Este Es que Es que Es que Es que Es que Me lo merezco Yo digo Hostia Habéis visto Un pedazo de escudaco No sé qué Digo Vale Si a este Me lo cargo Con el enfrentamiento Que lo guansoteo Es increíble Me quito uno gordo Me quito uno fuerte Que va a costarme matarlo Con un enfrentamiento Con un ataque Y voy Y tengo una velocidad De razón De un Picacho Ah, ya no me voy a dar Enfrentamiento Bueno No, no La foto Está muy bien Pero no Vaya la Hostia Vaya la hostia Que pega este animal ¿Qué te quedas aquí? ¿Qué te quedas aquí? ¿Qué te quedas invitado? ¿Por qué no se muere? Hostia Que tengo que dar Y yo dándole al Dándole a protegerme Y el otro Esquiva Vaya animal Vamos a matar Lucho este Menos mal Vale, curate Para no me deja curarme Al pedo, tío R2 X Hostia No los he looteado Dime Lootea Kunai al máximo O tiene a Kunai Ahí para reponer Voy, voy Voy Voy, voy Don Borry Por donde se entra Un enemigo Para Le conté todo lo que sé ¿Por qué va tan despacito? Para Le conté todo lo que sé Voy, voy Espérate Ah, por aquí abajo Calla Desperta el gnomo En el mío cerca Vale, tengo que limpiar todo Triángulo Oh, le da el triángulo Asesinato en cadena Dios Qué guapo Me estoy quemando Aparta Cuidado que al otro Me va a disparar Eso es Como mola cuando Van a disparar Gritan Para que Su colegiado Se agache Para que no le dé la flecha Tiene muchas cosas guapísimas Este puro juego Ay, que se ha encerrado aquí ¿Dónde está el otro? El arquero Aquí está Arquero mágico No, este no Gilipollas Ah, pero ¿por qué apuntas a este? El tonto ¿Qué pasa? La otra es algo más efectivo Ya, ya, ya Que sigue Si me vas a decir ¿Me vas a decir Cómo tengo que Me cago a la puta Que ya lo sé Que ya lo sé Pero es que Estaba haciendo Quería Quería matarlo Quería matarlo Pinchándola a este ¡Uop! Al pelo No llego ¡Uop! ¡Oba! Lo juro Lino Eh, voy a hablar Con mi colega Hola ¡Quieto! ¡Claro! ¡Gracias! Te ha salvado Un tal Yasuhira Acompañaba a los mongoles Quería aprender El golpe celestial De mi abuelo De modo que Se lo llevo Tu abuelo Corre peligro ¿A dónde fueron? A su antigua zona De prácticas Una arena de duelo En la costa de Komatsu ¡Uuuh! Va de pelea gorda Me gusta Se viene pelea Pelea curiosa Y me encanta La verdad ¡Vicente! ¡Aquí! Va de pelea gorda Y me encantan Las peleas Gordas ¡Vaya! ¿Has visto el rayo Que ha caído al fondo? ¡No, no, no! Ah, eso porque están Porque están en pelea ¿No? Madriguera de zorro Que sigo al zorro Que sigo al zorro Corre pequeño Cerrito Se salta con el pony Empezar el santuario El caballo El caballo Se ha pelado todo Vale, vale ¿Qué me da? El santuario de oro Necesario para obtener Una renuna de talisman Menos Ah, vale Era para Otros talismanes Para que tengan Más hueco, ¿no? Vale, bien, bien, bien Vale, ahora rápidamente Al dojo Ese que están pegando De hostia Está cayendo hasta rayos Tú Más gente ahí Viaja al reposo De no sé quién No, no Si yo Hostia Me ha cambiado Me ha cambiado la misión Creo Ah, no No, no, no ¿Está siguiendo bien? Huele Ah, sí Estoy adelante Cresceando al viento Y no funciona Lo estoy viendo Vale, la gente No hay ahí ¿Qué hace? Si no me lo creo No me lo creo Si me lo creo O sea que el caballo Me vea unas picadas Vamos Hostia, le da muy pronto Estoy gilipollas Estoy gilipollas De verdad Hola, vaya hostia Acá se mete, madre No veo, no veo No veo, no veo Cámara, cámara, cámara La esquina es muerto Madre Hostia, es que vaya Uy Me remata Y me remata Y ya no tengo más oportunidad De enfrentarme a ello Eso a lo mejor Como cuando vengan Deberían intentar matarlos Tan Creo que tiene pinta Que me van a dar Algo tocho, ¿no? Porque en plan No salen Si me matan No salen más Ah, pues van a tirar Para adelante Lo que yo resucito De los tres días Como Jesús Cristo Como Jesús Cristo Entra el reposo De no me quien Voy Si no se Seguro que no Ahora Calla, calla, calla No, no, no ¿Cómo va a empezar El enfrentamiento? ¿Puedo asesinar? Ah, que tenga el escudo Ah, pero no me deja Darle en cadena Qué gilipollas Qué gilipollas Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Es que soy gilipollas Podría haberlo matado Y le he dado Y sin crear Es que pensaba ¿Qué ha pasado? Vale No, es que La postura de agua Es una mierda Solo vale otro Lo del escudo Lo otro es Inútil, metinútil Vale Es que le da el triángulo Porque el triángulo Se hace el ataque en cadena El asistirato en cadena Y digo Si está bugueado Alguien no me sale Pero Y funciona Le da el triángulo Porque no se muere No veo 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 Quiero matar A grande Tipo ese Bueno, a ver Ay, me equivoco Tío Tengo que Así, coño Muerto, vale No huya No huya Cerro No huya Le estoy cortando El bizarraco Vale, muerto He tocado el águila Vale No se Claro que tengo que Lo de la lanza Era mejor otra postura Que no tengo todavía Lo de a cuatro Vale 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 ¿Sabes como que puedo rematar? No, no Que me dan mucho Para curarme ¿Eh? Provisiones ¿Me quieres hacer para la cena? Uy, tío No se puede Yo que sí Restaurar los puntos de cura Con la cara Creo que en este juego No se puede Restaurar No hay como una zona de descanso Para restaurar todo ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pobre hombre Yasuhira lo mató Al pelo, tío Pues entonces nadie me va a poder enseñar La danza del chado O que O él se la aprendió Y lo puedo aprender de él No, no Eso fue malo yo creo La espada Este es el que estamos viendo Ah, sí Porque soy Vale Lo tengo que aprender de ti Es que vení por mí Guacho Pidea Mira el rayo Y que ha caído el rayo Y se ha incendiado las cosas Que guapo Ha caído un rayo Y ha incendiado el escenario Míralo, ¿eh? ¡Mira, mira otro rayo ahí! ¿Pero qué pasa? Esa no es la canción Por un momento Pero bueno Sácatela, sácatela Pero si la sacan Para usarla, ¿eh? Hostia, pero ¿por qué? ¿Ha pegado? Echa pa... Echa pa... Echa... Madre, que esquivada Que te acabas de hacer, padre Hostia, ahí por ejemplo Es rápido Pero no tanto como yo ¡Guau, ya, 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 ya! Ya, la que me está pegando Yo también ¿Pero por qué no pega? Vale, estoy dando el triángulo La debió enseñarte mejor ¡Tu puta madre! Mire, me rematan ¡Ay, amigo! Vale, cada vez que me matan Me rematan Porque si no, claro que no ¡Ey, este! ¡Pacho! Que ibas muy rápido Espérate, hombre Espérate, porque... ¿A qué esperas, muchacho? No espero Más estudio Aprenda Hostia Es rápido Es rápido Pero no tanto como... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Que te corto el lobo Que te corto el lobo ¡Ay, que te corto el lobo! ¡Me quiero, me quiero! ¡Escuchas! ¡Eso cobarde! Lo tengo Triángulo y círculo ¿Cómo decir? Triángulo más círculo Me ataque excelencial Ah, y le cae un rayo Hago el corte Y le cae un rayo No te salvó ¿Lo he hecho yo? Pero mi personaje ¿Cómo lo sabía? Por la cara, ¿no? Lo sabía un poco Por la cara En tierra Ah, vale Pero no tiene sentido, ¿no? Mi personaje sabía El ataque Este de Chalice Por la cara Ah, porque creo que el otro Me lo ha hecho una vez Y como que se lo ha aprendido No sé, la verdad Prometo usar la técnica De Shigenori Para proteger a Tsutsima De aquellos que le desean Un poco raro eso La verdad Un poco raro Un poco raro así Pero bueno Para mí el ataque celestial El golpe celestial Al pelo, tío Es con tu pedán Vale Uno Ay Y otro 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 Hielo Pero que es esto Ah, el conjunto de la espada Ah, la otra espada ¡Pues no! Es un poquillo rara Me la voy a poner Venga Sí, digo Mantiene La mejora Sí, sí la mantiene Vale Tengo uno para mejorar Me gustaría mejorar Este Pero necesito dos ¿No? Uff Es que este me parece Muy increíble Vale A ver Que puedo subir Técnica A ver Ah, bueno Aquí quería Quería conseguir Esta de aquí abajo ¿No? No sé qué Exploración Este no me parece Nada Ah, bueno Puedo hacer de las posturas Mantiene algún Luz Puedes el triángulo A ver Tis, tis Dios Vaya doble pinchada ¿Eh? Puedo postura de agua Contra los Aumenta el daño Inquilibrante Venga, este A ver A ver A ver Mira con la pluma A ver si pego Con toda la pluma Ahí tú Guárdatela Guárdatela La pluma también Eh, pepe Pepe y billuela Por la cara Porque va a salir Pepe y billuela Ahora por decir Eh, no me dejas invocar A mi Perro Muy volador Voy a ir rápido Claro, es que creo que Estaba en una zona Que no podía hacer nada ¿No? Buscarlo Ay Buscarle eso Eh, vale Vamos a hacer esta misión Hay que hacer las dos Así que ¿Por ahí? Vale, pelo Vamos aquí Eh, Vicente A mí me gusta Que venga rápido Y furioso No Madre de Dios Me muero saltando desde aquí De hecho, vamos Cat Head Jodazo Bueno, jodazo No me lo ha pasado Me lo quiero pasar El cáncer No se caerse Está guapo En verdad Bro Bambú Plop Adentro Siendo en buena dirección Sí El viento Le estoy dando a veces Y no No furula Eh, cuidado Que ha tirado Digo Voy a Otra vez Pero escúchame El pony ¿Qué pasa? Bro Habila Hombre A ver si no encontramos Personas por aquí Que me enseñen Otro golpe Másimo Es que si me dan La danza del aire El arco Explosivo ese Quiero conseguirlo Quiero conseguirlo Pero No sé Cómo Hacerlo Desde la derecha Del río marrón Del río marrón Provisiones Territorio Territorio Mongol Bájate Bájate Pero como Territorio Mongol Se quiere Nadie Aquí dentro Nadie Ah, porque será Considerada también Territorio Aquello ¿No? Eh Ajo Panos linos Ajo por la cara Por la casa Esa Bájate Bájate Coño Y nadie Claro Es que aquí Le habrán arrasado Todo ¿No? No, o sea Aquí no se le aprovisiones Se le aprovisiones Pero se ha bugueado Y habrá que ir A la parte de enfrente Allí Si no No entiendo Ahora Sí, sí Conecta todo Estoy yendo yo Muy rápido ¿No? Hola No hay nadie A ver si le doy aquí Al esto No veo nadie Se ha bugueado Estoy cogeando por mitad De todo Y no hay nadie Se ha bugueado Yo creo O no es No sé Ay, que por mí Voy antes a la misión Principal, ¿no? Pero No hay nadie Si es mitad del De todo Y no hay nadie Bueno Subí a la misión principal Que si no No la hago en la vida Vale, ¿dónde está? Tío, que sí Que por eso es territorio mogol Pues no sé Eh, un zapto ¿Dónde está? Hostia, lo he perdido No me jodas Lo habéis visto vosotros también, ¿no? O sea, me lo estoy inventando Puede ser que me lo hayas inventado ¿Tengo alucinaciones? Aquí dentro Pero ¿Por qué vuela raro? Porque está Volando para arriba Cuando hay un techo Es el que está aquí Hola ¿Está tonto el pájaro O está bugueado? Sí, para abajo A lo mejor, ¿no? ¿Eso qué? No, no Hostia, ¿ves a qué? Pues se ha bugueado, ¿verdad? Mira, mira Ah, no Es agua Es reflejo O no No sé Es zap 2 ¿Qué estás haciendo? Ah, mira El pájaro salió ya Hostia, puede ser Claro, mira El zap 2 este me lleva A A donde hay Eso es legendario O eso es legendario Ataque el legendario Y el zap 2 Era un Pokémon legendario Barra Barra este pan El zap 2 guía a mí A lo legendario Y el otro No, no Son barras ¿Esto qué? Hay que leer uno cuadrado Bien hecho Caña de paso muy cortada Tres ¿Equí? Viste demasiado lento Ah, tengo que dar todos los botones Es que leer uno cuadrado Madre Vale, vale Aunque no Aunque parezca que no está Haciendo nada Pero sí lo está haciendo Es que leer uno cuadrado Madre de mi vida Tú L Círculo, círculo Hostia Le diste el botón equivocado ¿Cómo animal? Ah, pero solo tengo que Claro Si hago esto así No, tengo que darle a todo En orden Además XL1 cuadrado L1 X, círculo Círculo ¿Voz? ¿Pero esto qué es? Pues esto es bug Completado Determinación aumentada Oh Me han dado un punto más de eso Madre de mi Eso es OP Vale El zap 2 siempre me lleva A cosas buenísimas Si lo vemos Si lo vemos Hacemos caso Vale Hay que ir Para atrás Para allá Para allá Pero por dónde Suéltame aquí Ahora te llamo Y así Te busca tu camino Caballo Pony Hostia No me dejan ¿Me seguirá el caballo? ¿Y esto? Y eso Ahí es por la cara ¿No? ¿Cómo? Venme Venme Vicente Venme Ven hacia mí Amor de mi vida Ahora Si nos vemos Para Madrid Pum 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 Si remordí Mira La cervatina Hostia Si sigo la cervatina Me llevarán a algún lado Ni idea No Seguramente no Me he pasado doble Metido En verdad No No creo No creo Que sean como los otros A ver Ah A lo mejor sí Hostia A lo mejor sí Bueno Pero sí Yo solo quiero zapatos Eh Un oso Porro animal He intentado no pararme mucho Porque es que si no No voy a pasar mi juego este en la vida Está guapo No quiero disfrutarlo Tranquilamente Pero Es que Hoy Posiblemente No hagan ni una misión principal Bueno una Una Y me quedan dos Y ya iría A lo otro Si amor Te digo a ti Todo lo que tú quieras Eh Otro zapdos Guíame Pero 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 ¿Hacia dónde Está yendo El pájaro Allá Animal Que me voy a morir Vale Tengo que saltar Sin caballo Círculo 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 Se esquiva Mierda Me voy a círcada El puto zapdos Hostia No me digas que Desaparece el pájaro No me jodas Tiene que haber dado la vuelta ¿No? Es que si es que Cuando uno es gilipollas Cuando uno es gilipollas Hostia Desaparecí en serio Pájaro Que te como Uff A ver Pero para bajar Mejor por aquí Mejor damos toda la vuelta Mejor damos toda la vuelta Ah mira Por aquí se puede bajar bien Yo he saltado ¿Sabes? Yo salto y ruedo Y no me haré daño Para el modo sí Ah Tiene que ser sin pony ¿Vale? Uff Círculo Personazo Va Perfecto Míralo Abro Aldea pesca No va Aldea pesca No va Ah es para rezar Es que esto no lo entiendo Tío Ya voy a darle ¿No? Ah en estará Mira con la pluma ahí Con la pluma Que eso Reflexión sobre la muerte Mira a tu alrededor Un flujo sin ti El caballo Defensor impávido No sé si ponía impávido Pero bueno La trágica muerte La tragedia de la muerte Un flujo sin fin Yo voy diciendo sin fin Defensor Impávido Impávido La tragedia La nutre Al pelo Tío La cinta de la muerte Uh La cinta de la muerte Suena Bien ¿Dónde? Completas actividades Para prestar tu mente Mejor tu habilidad Y llevar la paz A Hatsu Hatsu no sé qué Vale Quiero Uy El hipo Ojo de qué pasa Uf Ahí está mola 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 Bajo por ahí Bop Bop Perfecto Bájate ¿Te da vergüenza? Vale Al de a pesca no va Bro Hola buena Busco a Full bambú Le he robado todo el bambú Perdón Aquí hay una persona Para hablar Voy a hablar Por si acaso Es un ataque De esos ultra mega especiales ¿Sabes? Hola Hostia Una señora Hola señora ¿Cómo estás? ¿Conocéis la historia De Tadayori Mi señor? Conozco su nombre Mas no he oído Hablar de sus proezas Longeva es la leyenda De que su armadura Le confería un gran poder Y que en manos Equivocadas Desencadenaría Una catástrofe En tal caso Tendré que impedirlo Cuéntame más De su historia Y su amor Es como el ataque Que acabo con Sí Es de esas especiales Podría ayudarle En ese menester Él me la relató En Azamo A la vera del río Que linda Con Sutsu Ah Sí Pero Uy Es esto Es porque mira Aquí relatos místicos Mira tengo Y hay armadura Armadura de Gosaku Armadura de Kenshei No sé qué Pero yo quiero armas Ataques y cosas Mejor de armas disponibles Pero no puedo Hasta que no encuentre La reina ¿No? Claro Ah vale Aquí ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Ah vale Sí, sí En el templo dorado Hostia me he rayado Digo ¿Cómo que? Digo ¿Dónde tengo que ir? ¿Se siente, bro? Buen pony Correcto, ¿no? Vale, perfecto Bien, bien Siempre que vemos a alguien Que está claro de hablar Hay que hablar Porque es que Mira La que menos parece No sé qué Pum Toda la boca Esa es importante Viaja a la costa De la Pradera de Kinshei Se quema Es un rayo De esos Enveje de carro En rama En llama El ataque Empezó aquí Mas tuvo que haber Más de un mongol Eh Cinemática Bueno Está honrando A la muerte ¿No? Sangre de la hierba De la hierba ¿Pero qué digo? No se lee Este borracho No sé En la hierba Delante Lo eches al máximo Vicente Ven Vicente Ven Así que el rastro De los mongoles Muertos Perfecto Míralos No Han hecho un rastro Como el de Dejarse el igrete Que ponía Como el dejarse el igrete Igual Este por la cara Se la lleva por la cara Dejarse el igrete Que daban palomitas O 200 de migas de pan Y nosotros Pues Y estos cadáveres Aquí cada uno Deja lo que quiera Oh mira el sombrero Un sombrero De eso De De No Toma Toma Máquina Nos primos ¿No? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Me das mi sombrero? No Ahora eres mercenario Guerrero profesional Perfecto Necesito tu ayuda Mercenario Busco a tu líder Murió en la playa de Comoda Estabas allí Perdí a muchos amigos Como todos Uf Podemos vengarlos Si unimos fuerzas Ayúdame a salvar a mi tío Nosotros estamos recaudando a gente Para ayudar A este ¿Está vivo? Los sombreros Están heridos Y famélicos No están Para arriesgar la vida Por un solo Hombre Ni siquiera Por una recompensa Uuuh ¿Qué me da? Depende Depende Cuando salvemos nuestro hogar El señor Simura Os pagará Poned una cifra Pero estos que son amigos ¿No? Primo A mis hombres Les podría interesar Tus hombres Velo por su interés Alguien debe hacerlo Hostia emboscada Espada con espada Uy espada con espada Espada con espada No cedas Nunca lo hago Hostia me da muy pronto Pero por qué Por la espada En la playa ¿De quién? ¿Mata las cañas? Ya sé que tengo poco de salud Pero si es que me está Rebentando el culo ¿Qué quieres que haga? Que no lo reviente ¿Cómo vaina? ¿Vo? Voy, voy, voy Te ayudo Al suelo Vale, postura ¿Otra postura? Hay un arquero por ahí Ah, mátalo ¿Pero qué hace? ¿Te da vergüenza matarlo? Hostia, hostia Madre Son demasasas Son unas hartadas Los arqueros primero Yo creo, ¿no? Con mi mucho Yo creo que es mejor Priorizar al enemigo Yo primero los arqueros Para que no den por culo Y ahora ya A los bizarracos Hola Ni mal De bellota Ni mal de bellota Es que cuando estoy atacando No puedo esquivar, tío Y claro, yo Yo soy un puto Famer de mierda ¿Me mata? Hola, hola, hola Se pone a dar vueltas Como una pegadita, tío Toma, muerte Madre de vida Que tiene este animal Postura de agua Postura de agua Y a rezar Claro, esto no le sirve, ¿no? Sí, sí, le doble de Corre, corre, corre No, podría haberlo rematado Pero es que he visto aquí Que... Ah, provisiones Pensaba que era para rematar Madre mía Te mueres, porfa Me deja curarme, ¿no? No me deja curarme por nada Eh, aquí hay uno arrastrándose Ay, sí, sí Muérete Cúrate, cúrate ¿Por qué le deis siempre las fotos? Foto, foto Ellos van, foto Ellos van, foto, foto Vale Va un flechazo Para ti Para tus niños Para ti, para tus niños ¿Qué? ¿Te pones nervioso? Está muerto, ¿no? Vale, bien Líder muerto Le distante para matar U observar Porque es la postura de viento Vale Siete, madre mía, ocho gol Vale, este entonces es un mindodil Este es un mindodil, efectivamente Tu postura ha mejorado Y aquí Añade práctica Al fin te salió la barba Perfecto ¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío Apenas podemos sobrevivir ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre Buscaba sustento por aquí Y regresaré con las manos vacías Oh, no, no Yo de esta Yo de esta Llevame contigo Se nos ocurrirá algo Como en los viejos tiempos Algo Se ocurrirá algo Eh Ese es Vicente Ese es mi caballo, cabrón Ah, no, es aquí ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Me voy a robar el caballo Padreada, la pone abajo Padreada de coche Estuviste incómoda Debería haber No me dijiste No me dijiste que estuviste incómodo Estamos ocupados con los señores Vamos Sí Túlate Estamos ocupados con los señores samuráis Preferí beber con mis hombres Eché en falta ese trago en la batalla Sí Saltaste tú Nos fallaste Perro 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 Chipato Otro carro Puede contener algo de provecho Algo de que pedes Vacío Ay, ay, ay Tú quién eres ¿Era este tu carro? Sí, mi señor Mongoles robaron mi caballo Mi arroz Tampoco perdiste tanto ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte o ira Maldición Ve al templo dorado Avisa a los demás De que se alejen de estas sendas Sí, mi señor Sigamos El templo dorado No El que tiene que ir al templo dorado Es el otro, ¿no? Es el aldeano este Va a decirle que nos acerquen por ahí Vale Los otros Los otros A los nuestros Me reafirmo en lo que dije antes Ayuda a liberar al señor Simura Y te dará lo que esté en su poder Estás dejando huellas, ¿no? Di tu precio Saque de por vida Eso es todo Un lugar para beber Donde quepan todos mis hombres No bromees, Riuso Tú sé que sabes Tú sé que sabes, Maquia Sé que quieres ser algo más Que un mercenario Actrólico Ha pasado tres años Las cosas cambian No habrá sido fácil Mantener a los sombreros de paja juntos Tras cómoda ¿Cómo lo hiciste? Les convencí de que solo nosotros Podíamos salvarnos Cierto es Eso solía creer Pero empieza a parecer una mentira ¿Cuántos hombres tienes? Somos la mitad Pero los suficientes Para considerarnos un ejército ¿Por qué? El campesino dijo Que los mongoles Robaron su arroz Y lo llevaron a oír A oír Acumulan allí la comida Es posible ¿Tienes alguna idea? El inicio de una Hombre, y vaya Y reventarlas a todos ¿Quién anda ahí? Tranquilo, Sinzo Soy yo ¿Y yo? Por si acaso Hay comida Hay comida, ¿no? Por favor, algo se explicaba Mi viejo amigo El señor Sakai Ryuso me dijo que pasáis hambre Vengo a ayudar ¿No trajiste comida? Tenemos un plan A saltar el fuerte o ira Y recuperar la comida Que los mongoles roban A nuestro pueblo Oh, sí, sí Me gusta ¿Qué tienes miedo? Dale, éxito No Ven conmigo, Jim No, mira con Ryuju Con Ryuju Con Ryuju Con Ryuju Con Ryuju Con Luzu Luzu blog Deberíamos haber hablado Sobre tu idea Antes de anunciarla Sí, la verdad que sí Por equipo, en verdad Lo que se me ha hablado antes Y luego No quería ser desgordés Eh, te cojo esto Por aquí, Jim Sigo entro Uhhh Espero que no tenga piojos Nunca dejará el que me olvide de eso La armadura está en el cofre A mí no he dejado Con piojos, eh Mucho mal Sin piojos Un 7, ¿no? Un 7 Un 5 ¿Entonces hay trato? Consíguenos comida del fuerte Oira Y liberaremos a tu tío De los mongoles Gracias, Ryuju Tú Recuerda a quien manda En los sombreros de paja Jamás podría reemplazarte Amigo mío Amigo Nos veremos en el viejo cementerio Hasta entonces Aquí al viejo cementerio La sangre de la hierba La hierba Punto Técnica Enseguida Tata 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 Vale Activa los Activa los equipamientos De armaduras En el menú De opciones De juego Veras Si las tarifales Y cométicos De armaduras Y así crea Y un método Perdón De tradu Vale No me he enterado Porque lo he leído Como un poco Tonto ¿Dónde era? Hostia Hostia ¿Juego? No, a ver Me estaba aquí en colección Hostia Es que lo he leído Como un gilipi Un gilipollas ¿No? Un gilipollas No me he enterado Vale Una cosa que hay Porque ¿Qué pone aquí El templo de la ojo? Es como Como que tengo que ir ¿No? Ah, no Es para Para mejorar las cosas Tengo aquí esto Aquí esto Tengo que ir aquí Parece que me voy a ir En pronto Vale Creo que voy a llegar Hasta allí Y me voy Provisiones Falta Que pensaba que me moría ¿Qué haces gilipollas? Vaya rodada En el último Bien rodado Bien rodado Aquí Uno Harto de cambio Harto de tito Mira que bonito el paisaje Dios Vaya flash ¿No? Una flash Se te da Y te mata La vida Eh, otro zapto Zapto Hostia Lo pronunciaba Como si fuese yo De Madrid Otro zapto Ahí veo Te sigo Te sigo Hostia Que me lleve Algo tocho No Ah, sí, sí Bova, bova Es tochísimo Tochísimo Me dan otro De curarme Ey Te da el traulo Bien cortado Para ahora siete Cuidado Con siete se complica Ah, vale Se repite el patrón Hostia, eso no me da cuenta Antes Se repite el patrón de antes Y va añadiendo alguno más Ah, entonces Pum, pum, pum Pum, pum, pum Y triángulo El último triángulo ¿No? Hostia, hostia Cuidado, cuidado 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 que es complicado Vale, bien Ah, vale Para subir Aranjito tres Para que si no Estaríamos chetado Pero antes ¿Tú imaginas que cada vez Que encuentro eso Sirve Los mechitos en cero La llena de Tamagotchi Ah, que allí Una fortaleza enemiga No quiere estar hablando Ah, aquí ¿Otro monje? Siempre son monjes ¿No? Lo que cuentan las historias Lo que me voy a Vea para aquí Hostia, lo que me estoy dando cuenta Claro, yo suelo hacer directos De una hora y media A dos horas Lo que, bueno Ya hicimos tres Porque Hicimos tres La primera vez Pero es que el caso Es que me tengo que ir Y Hostia, es que De una hora y media En una hora y media No nos comemos nada En plan No voy a terminar Esto es mi vida A ver que no tengo prisa En plan Que me está molando Y poco a poco Voy a tomar por culo ¿No? Voy poco a poco Tranquilamente En plan Creo que A ver que me voy a Completar estas dos misiones Ya pude aquí Son como cuatro zonas ¿No? O sea Si lo he hecho para atrás Esto se nota Aquí Esta Izuhara Izuhara Toyotama Ah, son tres Son tres zonitas Pero claro Yendo de hora y media A hora y media No Vamos No Lo voy a tratar muchísimo Pero no tengo prisa Así que yo creo que Tranquilamente Intentar hacer directos Más largo Así que no En plan Me jugaría Pero es que me tengo que ir La armadura de Tamagotchi Pero me está molando mucho el juego Tío Por ejemplo Hoy no he avanzado nada ¿Qué he hecho? La primera parte de esta misión He cogido el ataque este especial De la espada Y ya está No he hecho nada más ¿Sabes? Y claro Pues Por lo mejor Por lo mejor Por lo mejor Por lo mejor Eh Bueno Hasta aquí Al día After the today Espero que os haya gustado Sé que hace poquito En plan Bueno Comparado Es que a ver Ya hicimos tres horas Solo hace una hora y media El caso es que Espero que me deba terminar el juego En plan Bueno Parece que tengo prisas O algo En plan Tranquilamente Pasándonos el juego Lo que claro Lo que hace directos Al largo Porque es que De una hora y media Hoy no he hecho nada Prácticamente He cogido el ataque especial Claro Lo he enseñado He cogido Esta espada El golpe celestial Y hemos hecho La primera parte De la misión Esta De mi primo Luzo Por eso Necesito plan Quiero hacer Mañana Mañana por lo menos Tengo que acabar Esta zona Plan Será esto Hacer Esta Esta misión entera Esta misión entera Y ya terminé aquí A matar Esta zona Me la tengo que pasar Mañana 100% Yo creo que 100% Me la tengo que pasar Si no Se me complica La verdad Me paro aquí En frente Tocando una flauta Tocando una flauta Al pelo Tío Espérate Espérate Miniatura Voy a coger una miniatura Aquí Flow Vegetta ¿Vegetta no hacía esto? Espérate Que se ve Me tengo que quitar Hasta la cámara Ojo Cuidado Soy nuevo Vegetta Siempre me gustaría quitarme Sombrero Pero no se me ve Atuendo Esto se puede mejorar Nada Bueno Con el sombrero En verdad Ya que me lo han dado El sombrero Coño Espérate Quito mi cámara ¿Quién soy? Soy Vegetta No, pero ¿Por qué Para hacer tocar la flauta? Hostia Lo que se ve Lo de que pone Hablar Bueno Pone hablar Como me la polla Y aquí Os va a gustar El vídeo De hoy No sé qué tal Soy Vegetta Con la cara Espero que os haya gustado Mañana más y mejor Seguramente Adiós